Estimados camaradas e invitados de organizaciones sindicales amigas, queridos compañeros y compañeras presentes, desde la Central de Trabajadores de Cuba y sus 15 sindicatos nacionales, con más de 3 millones de afiliados, le enviamos un saludo revolucionario, solidario y clasista. Actuamos en un mundo azotado en una pandemia extendida en el tiempo, aumentando los contagios y las muertes, agudizando la crisis económica, alimentaria, medioambiental y social, con impacto en las frágiles economías subdesarrolladas, profundizando la exclusión, la exacerbación de desigualdades y la política discriminatoria para los trabajadores informales, afectando con mayor fuerza a mujeres, migrantes y en especial a los jóvenes que enfrentan un panorama sombrío para incorporarse al mercado laboral. Los modelos económicos imperantes privilegian minorías, condenan a millones y ponen en peores condiciones a los trabajadores y al mundo del trabajo en todas las regiones del planeta, unido al incremento de los contagiados y las muertes por la pandemia. Ello impone el desafío de promover la recuperación desde una acción concertada que logra articular el justo equilibrio de superar la contracción de la economía y preservar la seguridad, la salud, las garantías y prestaciones sociales de los trabajadores. Ante este contexto retador y desconcertante, Cuba resiste tenazmente y sufre el recrudecimiento de un cruel e inhumano bloqueo económico, comercial y financiero, que nos impone unilateralmente el gobierno de los Estados Unidos hace más de seis décadas. El gobierno cubano no ha recurrido a medidas neoliberales ni de choque. Trabaja en la adopción de prácticas que permiten incrementar la producción de alimentos, aumentar la eficiencia y fortalecer la empresa estatal socialista, sin afectar la protección de los trabajadores, velando por su salud con el principio de que nadie quede desamparado. La reubicación de cientos de miles de trabajadores en otras actividades, ante la paralización de su sector, siendo los más significativos en el turismo, el transporte. Se ha multiplicado la utilización del teletrabajo y el trabajo a distancia, y se han adoptado nuevas medidas que amplían la protección a la mujer trabajadora. En este contexto complejo, enfrentamos el ataque inmoral y persistente contra el esfuerzo cubano de brindar solidaridad a aquellos países que han solicitado cooperación para enfrentar la COVID. En estos tiempos, los investigadores, científicos y trabajadores de la salud de Cuba han fabricado y aplican en fases diferentes ensayos clínicos cinco candidatos vacunales contra la pandemia, y tres de ellos ya han sido aprobados y son vacunas que se aplican a la población. Cuba no alcanza y no encabeza la lista de otros países, pero sí en América Latina tenemos el mayor por ciento de nuestra población vacunada, ya el 90 por ciento, al menos con una dosis, y es pionera en el mundo en la inmunización anticovid en edades pediátricas. Amigas y amigos, es vital en estos momentos unir esfuerzos y voluntades a favor de la especie humana para configurar un futuro del trabajo con justicia social y trabajo decente para todos. La dimensión de la actual crisis nos obliga a cooperar y a practicar la solidaridad, incluso reconociendo diferencias. Agradecemos el respaldo, el apoyo condicional y la solidaridad de organizaciones amigas de todo el mundo, confirmando que la revolución cubana, junto a sus trabajadores, continuará defendiendo sin descanso, con firmeza y determinación, las causas justas de sus pueblos. Cuba quiere y necesita paz para vivir, resistir y trabajar creadoramente. Avanzar y ratifica que mantiene invariable su voluntad solidaria de cooperación internacional, en beneficio de los pueblos, convencida que un mundo mejor es posible. ¡Viva la Confederación Intersindical Gallega! ¡Viva! ¡Viva la clase obrera del mundo! ¡Viva! ¡Vivan los trabajadores! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva!